Colón y Independiente jugarán este lunes desde las 21.30 por la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Sabalero y El Rojo se medirán en el Cementerio de los Elefantes de Colón, con arbitraje de Fernando Espinosa y televisación de TNT Sports. Colón saldría con Ignacio Chico, Eric Mesa, Facundo Garcés, Joaquín Novillo, Leandro Ojeda, Santiago Pierotti, Julián Chico, Cristian Bernardi, Juan Álvarez, Luis Miguel Rodríguez y Ramón Ávila. Independiente con Milton Álvarez, Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Lucas Rodríguez, Lucas Romero, Damián Batagini, Gabriel Hachen, Tomás Pozo, Leandro Fernández y Leandro Venegas.